¿Qué pasa si la vez pasada que vinimos? Yo recuerdo que nos mojamos hasta por acá, estaba llena toda de agua y esperemos que en esta nueva advertencia que nos están haciendo los científicos, pero más allá de los científicos, sabemos que en las épocas de lluvia, diciembre, enero, febrero, la zona del norte es afectada por los huaicos. Es por eso que estamos trabajando en la prevención para que nuestras hermanas y hermanos de Piura no sufran lo que han sufrido en este año, en enero, febrero, que hemos estado por acá. Por eso que estamos viniendo a fiscalizar los trabajos de prevención que se vienen realizando con anticipación. Las maquinarias también hemos visto desde el aire que están trabajando y algunas ya se empiezan a sumar. Las maquinarias ya están trabajando, no solamente en Piura, sino también en Tumbes, en Lambayeque, en las demás regiones que ya hemos declarado con anticipación también en emergencia. Han llegado más maquinarias, van a entrar. Ahí donde hemos estado también ya estaban todas las plataformas de los puentes modulares, porque si el huaico viene y se lleva a los puentes, inmediatamente construimos los puentes modulares para que no queden las poblaciones alejadas o aisladas por el tema de las lluvias. Miren, primero decirles a las hermanas y hermanos de Piura, de Tumbes, de Lambayeque, de todas las zonas del norte que hemos declarado en estado de emergencia, estamos trabajando, estamos avanzando. Ya hay más maquinaria que está llegando, va a ingresar a descolmatar el río Piura, el río La Leche y demás ríos que cada año en esta época de lluvias complica, no solamente la vida, la salud de las hermanas del norte, sino también la zona agrícola. Estamos trabajando en la prevención, ustedes están viendo todo este espacio para que podamos captar toda el agua que se almacena, porque Piura como ciudad no tiene buen drenaje. Entonces tenemos que sacar el agua que se acumula producto de las lluvias. Esto es una de las formas de cómo vamos a hacer que el agua pueda caer acá para luego desviarlas hacia una zona de salida de las aguas y ya no sufran las inundaciones que se han sufrido años anteriores. Esperamos de que las lluvias próximas no sean con la ferocidad que nos están diciendo exactamente. Por eso es que estamos trabajando en la prevención y a las hermanas y hermanos del norte decirles que estamos con ustedes en esa prevención y en esa preocupación también. Yo sé que falta hacer mucho, falta mucho por hacer, pero estamos poniéndole todo lo que podamos hacer. Hemos destinado 4 mil millones de soles para poder trabajar. ¿Cómo evalúa el ritmo de los trabajos? Porque hay bastante retraso y la preocupación por parte de las autoridades y la población. Mire, lamentablemente toda la parte administrativa, documentaria, es un poco lenta, todo porque la tramitología es muy burocrática. Tenemos que simplificar esa parte administrativa, hay que hacerlo, la PCM está trabajando para poder presentar ante el Congreso esa simplificación administrativa. Mientras tanto, ya el Ministerio de Defensa ha comprado maquinaria, ya la estamos distribuyendo. Acá está el ministro, nos podrá decir con mayor exactitud cómo ya está distribuida la maquinaria. Vivienda ya está comprando más maquinaria, transportes también, agricultura. Acabamos de ver de que el ANA ya compró maquinaria, ya están entrando más orugas, más excavadoras y más camiones para sacar la tierra. Estamos avanzando, por eso digo, a veces la tramitología a nosotros mismos, que somos el gobierno, nos pone su paralelo, pausadamente nosotros quisiéramos correr. Pero tenemos que cuidar y la Contraloría está participando con nosotros para que todo ese trámite sea de manera eficiente, transparente y en esa lucha de siempre frontal contra la corrupción. Presidenta, también se están haciendo obras en el aeropuerto, se está haciendo a la par esa obra. ¿El aeropuerto, de esta manera, de cómo lo va a beneficiar? Bueno, el aeropuerto estamos, justo hemos sobrevolado el aeropuerto, una pista adicional de 40 centímetros de espesor de concreto para que puedan llegar los aviones con carga pesada, con ayuda humanitaria, pero también para que esta pista de aterrizaje y despegue pueda ayudar a que podamos sacar los productos que exporta el norte del Perú. La presidenta, en estos momentos, está respondiendo a los medios de comunicación, quienes se hacen presentes en esta inspección de obra. Efectivamente, este viernes ya sale el decreto de urgencia que le estamos asignando mayor presupuesto a los municipios del norte. Ya hay una mesa técnica que se ha instalado. Entonces, creo que no hay necesidad de llegar a paros ni cosas por el estilo. Igual, el trámite burocrático, y mira, les estaba diciendo la presidenta, por eso es que tenemos que trabajar todo en conjunto para simplificar esa burocracia que hace tanto daño al gobierno y al Estado. Antes de que empiece el periodo lluvioso, ¿las obras ustedes se comprometen que van a estar antes de este periodo? Estamos procurando que estén antes. Obviamente, por eso es que estamos trabajando en la prevención. Presidenta, en ese contexto que usted está describiendo, ¿considera oportuno solicitar permiso para ir a Europa? Mire, su pregunta le agradezco. La visita que vamos a hacer al presidente de Alemania también sirve para que podamos buscar mayor inversión para el Perú. Y se ha visto, antes que yo pudiera salir al extranjero, salió el primer la canciller, pero los presidentes no se reúnen con premier ministro ni con cancilleres. Se reúnen de presidente a presidente. Es importante que la presidenta salga al extranjero para buscar mayor y mejores inversiones para el Perú. Gracias por la pregunta.